Las historias que vuelven interesante la vida son las que retan la lógica, las que van contra lo esperado. Historias donde gigantes caen vencidos por retadores que confiaron en sueños. Son estas historias las que nos mueven, porque nos hacen creer que es posible lo que todos dicen imposible. Una historia que nos mostró a todos, incluyendo a sus creadores, que no hay gigantes invencibles. Y que el más grande no es el favorito, sino el apasionado que confía en sí mismo de tal forma que hace a los demás confiar en él para llegar juntos a la cima.